Música Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadjuvante. Música Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adjuvante. Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. Música También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Si nota a cualquier edad signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno, consulte inmediatamente con su ginecólogo. Música Saludos y qué bueno que están con nosotros esta noche. Vamos a estar hablando sobre el cáncer de seno en este mes de concienciación sobre este cáncer que más bien son una secuela o un grupo de cánceres que afecta mayormente a la mujer y para conversar sobre cómo detectar estos cánceres y cómo tratarlos y sobre todo qué servicios ofrecen a las pacientes. Tenemos a todos esos profesionales y esas profesionales que nos acompañan en pantalla y los voy a presentar en el orden en que nos fuimos uniendo a este foro. Así que voy a comenzar con la doctora Ángela Méndez, radióloga y directora médica de Pavia Breast and Imaging Center. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a este foro. Claro que sí. Gracias por compartir su hogar con nosotros y con todos los televidentes también. Aquí estamos. Claro que sí. Y luego tenemos a la doctora Yania López, radióloga y especialista en imágenes de la mujer con quien vamos a estar dialogando también. Además queremos felicitarla porque se ha estrenado como mamá recientemente. Estamos en el cuarto de la bebé, en la que bonita. Gracias y de eso se trata y qué bueno que este tipo de foro también nos permite acercarnos al público de una manera distinta desde nuestras propias intimidades y circunstancias, ¿verdad? Para mí eso me parece maravilloso, trabajando en televisión donde la gente siempre ve nada más que una sola imagen. Así que qué bueno. Y también tenemos a la doctora María Ramos Fernández, quien es directora del Centro de Apoyo Oncológico del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos a mi casa también. Ah, qué bien. Y yo he estado visitando el Centro Comprensivo de Cáncer y el hospital allá y tienen unas facilidades extraordinarias con grandes profesionales como todos los que están aquí con nosotros. Y el único caballero que está en el foro esta noche es el doctor Luis Vallesillo, quien es hematólogo, oncólogo, especialista en cáncer de seno y también representa o pertenece a la organización Susan G. Comen. ¿Cómo se encuentra, doctora? Todo bien. Gracias. Gracias por tenerme. Bueno, usted está como el Ave María, entre todas. Estamos aquí. No, siempre es así, fíjate. Como oncólogo de seno, pues naturalmente la población fémina predomina. Claro que sí. Pues vamos a comenzar a hablar con la doctora Ángela y por ahí cada uno también puede comentar sobre la importancia que ha ido tomando la forma en que todos los medios y las organizaciones con el pasar del tiempo ahora se unen en este mes a llevar esa voz de alerta. ¿Ustedes cómo comparan, verá, lo que pasa hoy en el 2020 frente a hace 10, 15, 20 años atrás donde no se hablaba tanto de cáncer de seno en la mujer? Doctora Ángela. Bueno, yo creo que realmente hemos llevado el mensaje a través de las organizaciones y todos los grupos de Sociedad Americana contra el Cáncer, que es el que yo represento esta noche aquí, ¿verdad? Y también cada grupo, o sea, se une personalmente y hace su encendido para alentar a las mujeres y llevarles el mensaje de que el diagnóstico temprano es lo que necesitamos para poder tener una buena respuesta, una cura y poder llevar a esas mujeres a la cura completa, que es lo que queremos. Así que el hacerse tu mamografía anual y poder cuidar de tu seno anualmente y ser consecuente es lo que nos va a ayudar a nosotros a detectar ese cáncer cuando es un baby, baby, chiquito cáncer para que los oncólogos y los cirujanos lo puedan tratar y a estas pacientes se curen, que es lo que queremos. Y cada vez hay más pacientes que se curan, gracias al diagnóstico temprano. Claro, y qué bueno porque también mientras más joven la mujer cobre conciencia de cómo cuidarse, cómo hacerse el autoexamen, ¿verdad? Más podemos prevenir el desarrollo de la enfermedad. La doctora López nos quisiera compartir su experiencia, usted como también quizás la más joven del grupo. ¿Qué le parece, verdad, lo que hemos alcanzado en el 2020? Claro, falta mucho por hacer, pero sobre, ¿verdad?, ya la conciencia que hemos sembrado en muchas mujeres. Pues, mira, yo creo que realmente hay mucha, ¿verdad?, la conversación se ha dado exitosamente con los pacientes. Saber cuál es el riesgo, ¿verdad?, a lo largo de la vida de tener cáncer. El doctor Valle Payasillo, ¿verdad?, que tiene una clínica de alto riesgo en el hospital, pues también ve este tipo de pacientes. Y cada vez estamos más cerca, ¿verdad?, la doctora Ángela Méndez y yo, como radiólogas, vemos cada vez las pacientes buscando alternativas, ¿verdad?, a la mamografía para las pacientes más jóvenes, la resonancia magnética, ¿verdad?, es importante en aquellas pacientes con un riesgo aumentado. Y yo creo que, ¿verdad?, en el 2020 con el tema de la pandemia, pues ha mermado un poco el asunto de que las mujeres vayan a hacerse su mamografía. Pero es importante que sepan que todos los hospitales y todas las instituciones, ¿verdad?, de radiología, estamos tomando todos los pasos para mantenerlas seguras a ellas y para mantenernos seguros a nosotros y que podamos encontrarse con la doctora Ángela Méndez. Claro, y afortunadamente también en Puerto Rico ya se han ido multiplicando los centros especializados en cáncer. Y en cáncer también, la doctora Ramos Fernández, pues, en esa gran institución, gustaría saber allí cómo ustedes trabajan y qué servicios ofrecen para las mujeres con cáncer de seno. Pues, en realidad, el hospital Centro Comprensivo, como dice su nombre, trata de ser abarcador y de tener todos los servicios que un paciente y sus familiares necesitan para tratar no solamente su condición, sino manejar todos los efectos secundarios y, a la misma vez, atender a la familia. En mi clínica particular, en realidad no es mía, es un grupo multidisciplinario que apoyamos a la familia desde su diagnóstico y a lo largo de la trayectoria de su tratamiento, independientemente del desenlace. Todas queremos que se cubren, por supuesto que sí. Pero es bien importante que sepamos que el cáncer de seno ya no discrimina. A todas las edades, cada vez estamos recibiendo pacientes jóvenes y tenemos que apoyar, y tenemos que apoyarlos porque tienen a veces niños pequeños, a veces todavía no son mamás. Y, pues, ha sido bien importante el impacto de este apoyo desde grupos focales hasta apoyo psicológico, apoyo a nivel de trabajo social y apoyo a nivel médico. Vamos a continuar hablando sobre esos servicios que ustedes ofrecen y las ayudas y terapias disponibles, pero me gustaría conversar con el doctor Vallecillo sobre esos casos y cómo se detectan, ¿verdad?, en qué etapa están llegando a su clínica, ya en qué estadio llega esta mujer con esta condición. Muy bien, gracias, ¿no? La verdad es que el cáncer de seno a nosotros nos llega en múltiples estadios, ¿verdad? Claro está que estamos viendo una predominancia de estadios tempranos, lo cual está muy, es excelente, ¿verdad?, porque sabemos que la curabilidad es más alta, pero todavía nos llega a muchos casos avanzados y hasta muchos casos de negligencia, por ponerlo así, donde las mujeres a veces, oye, pasa, vamos a dejarlo hasta después de la pandemia, ¿no? Mira, eso es un error, pasó mucho con María, donde el huracán, pues, atrasó mucho el cernimiento y nos llegaron, ¿verdad?, una ola de casos muy avanzados y tratamos de evitar eso, ¿verdad? Y también, pues, conocemos que es un órgano muy especial para la mujer, ¿verdad? Y cualquier cosa que empiece a impactar ese órgano, pues, puede haber un poquito de miedo y ese miedo puede aguantar a la mujer a buscar ayuda. Y sí vemos un poquito de eso también, así que por eso las asociaciones con la Sociedad Americana del Cáncer, Susan G. Comey, son tan importantes, porque hay que tratar de quitarle un poquito de ese estigma y ese miedo a la enfermedad, explicarle a la mujer que tenemos muchas opciones, que tenemos muchos tratamientos diagnósticos y que ya es muy llevadero, ¿verdad? Ya tenemos ciertos protocolos corriendo que ayudan a la mujer en esos pasos y las llevamos de la mano, ¿verdad? Esto no es como que, mira, vete por ahí a buscar el clínico, ¿verdad? Pero ya por lo menos todos los que trabajamos, especialistas de seno aquí en San Juan, nos colaboramos muchísimo, nos llamamos por celular múltiples veces al día y nos aseguramos de que la paciente, pues, llegue a esa ayuda que necesita, ¿verdad? Claro, pues, voy a regresar con la doctora Méndez, que es la otra organización que participa en San Juan, por lo que ya usted comenzó a mencionar, ¿verdad? La importancia de la detección temprana y la importancia de la mamografía en ese proceso, y luego, pues, voy a seguir preguntando, ¿verdad? Sobre las edades y los protocolos, etcétera, pero si la doctora Méndez pudiese, entonces, hablarle un poco de la importancia de esa mamografía en ese proceso de detección temprana. Es importante que todas las mujeres se hagan su mamografía anualmente, ¿verdad? Para la detección temprana, porque es ahí donde nosotros, como radiólogas, podemos detectar algún cambio pequeño, y como, repito, detectarse el cáncer, bien temprano, que tenga cura. Te quiero hablar también de un estudio que tenemos, que es como una mamografía, pero es mejor que una mamografía que se llama la tomosíntesis, que ya se ofrece en varios sitios en Puerto Rico, tanto en la oficina de nosotros, sé que en el centro comprensivo también la tienen, y es una mamografía donde podemos evaluar el seno milímetro a milímetro y nos quita la sobreimposición de tejido, pudiendo así detectar cánceres más temprano y también de una manera importante evitarles biopsias innecesarias, insultos innecesarios a las mujeres. Así que es bien importante esa mamografía anual, el que las pacientes guarden esa mamografía y escojan un centro para que nosotros podamos, como radiólogas, comparar de año en año a ver si podemos notar un cambio pequeño, es verdad, y poder diagnosticar ese tumor bien temprano. Doctora López, si pudiera preguntar más sobre otras herramientas para el cernimiento temprano, quizás sonografía, quizás mamografía de contraste, y otras herramientas bien importantes para esa detección. Mira, yo creo que como dijo la doctora Méndez, la mamografía es nuestra herramienta principal, la más importante, ¿verdad? Y la tomosíntesis ha tomado un rol bien, bien importante, sobre todo como dice la doctora Méndez, en pacientes de seno denso, pero todas las pacientes realmente se pueden beneficiar de la tomosíntesis. Es bien importante que sepan que pacientes que tienen alto riesgo, ¿verdad? 20, 25% de desarrollar el cernimiento a través de la vida, deben hacerse un cernimiento también con resonancia magnética. Esto es algo que las mujeres a veces no conocen ni piensan que la mamografía es suficiente, pero para pacientes de alto riesgo, el cernimiento con la resonancia magnética es muy, muy importante. Aquellas pacientes que por alguna razón no puedan recibir resonancia magnética, ¿verdad? Hay pacientes que son claustrofóbicas, pacientes que son obesas, que no caben dentro de la apertura del MRI, o pacientes que tienen problemas renales que no pueden recibir glodinium, que es el contraste que damos. Pues entonces la mamografía con contraste es una opción para estas pacientes. Y en el centro comprensivo de cáncer, pues ofrecemos esa alternativa para las pacientes. Pero, ¿verdad? Importantísimo que las mujeres sepan cuál es su riesgo. Es una conversación bien importante que se tiene que dar en las familias, ¿verdad? Saber quiénes tuvieron cáncer, qué tipo de cáncer, a qué edad le dio el cáncer, cuál fue la patología. Y esa conversación se tiene que dar en los núcleos familiares y esa conversación tiene que trasladarse a la oficina del médico para que nosotros, ¿verdad? Podamos tener esa información y dejarles saber entonces a los pacientes qué tipo de cernimiento es el apropiado, si es solamente una mamografía o si debemos utilizar otras herramientas para poder encontrar ese cáncer en el estadio más temprano. Vamos a ir con el doctor más adelante porque sé que eso también hace que la relación entre ustedes y el médico, ¿verdad? El clínico, el oncólogo, sea bien estrecha. Pero con la doctora Ramos, ya que usted habló del apoyo a los familiares y conocer, ¿verdad? ¿Cuál es ese historial? Doctora Ramos, ¿qué servicios ancilares hay en el hospital para apoyar a esta paciente? Una vez diagnosticada, ¿verdad? Ya con cáncer. Pues una vez diagnosticada, tenemos una especialista que es manejadora de casos que se encarga de esa orientación inicial y de ayudar a coordinar todas las citas que las pacientes necesitan, que muchas veces son muchas, para ver los diferentes especialistas desde radiología, cirugía, oncología, apoyo, psicólogos, que todos están disponibles en el centro. Luego, más adelante, una vez empieza el tratamiento, pues está la clínica de apoyo oncológico para manejar efectos secundarios de la quimioterapia o en conjunto con el oncólogo discutir cómo podemos ser un apoyo adicional. Aquí no venimos en sustitución, sino en adición para poder a veces tener unas conversaciones que se quedan a veces cortas en una visita, pues podemos completarla en este otro espacio. Adicional a eso, tenemos una clínica que tenemos unos recursos de la Universidad de Albizu con unos psicólogos que están súper bien entrenados para manejar tanto al paciente como a la familia, ¿verdad? A veces ese esposo, esa mamá, ese papá, esos hijos necesitan a alguien que los oriente y les dé un poquito más información porque a veces las pacientes se quedan sin palabras para explicarles a los familiares lo que están viviendo. Y pues nosotros queremos ser esa ayuda adicional. Y a nivel de trabajo social, pues tenemos que coordinar alguna situación particular en su trabajo, alguna fundación que pueda recibir ayuda, a veces tienen unos poquitos de problemas con el acceso a diferentes recursos, pues también tratamos de coordinar esa parte. Pues con el doctor Baez Bayesillo me gustaría regresar con los tipos de cánceres y cuáles son los tratamientos que hoy día ofrecen una alternativa distinta a la que teníamos hace 10 años, sobre todo, ¿verdad?, con esa medicina más personalizada, más dirigida a la paciente y su tipo de cáncer. Vale. La verdad es que la pregunta nos puede tomar cuatro horas aquí hablando, pero para hacerte bien breve, sabemos que el cáncer de seno hay unos que son bien agresivos y otros que son mucho más indolentes. Y claro está que la mamografía está diseñada para encontrar todo cáncer de seno, pero sabemos que a veces esos bien agresivos pueden hasta desarrollarse y crecer entre mamografía, así de malos pueden ser, pero por otro lado esos bien agresivos ya estamos dándole la vuelta a la esquina, como quien dice, de encontrando ese tendón de Aquiles por donde agarrarlos y donde erradicarlos, ¿verdad? Esos bien agresivos tienden a ser unos tumores que tienen un receptor que se llama HER2, que es particularmente una de mis especialidades de investigación y el otro es el que es desnudido, le decimos triple negativo. Los que tienden a ser más indolentes son los que son positivos al receptor de estrógeno y se nutren del estrógeno de la mujer y de ahí viene una rama de los tratamientos anti-hormonales que usamos para atacar el tumor, pero los que son bien agresivos, esos tumores que son bien problemáticos, que de hecho la sobrevida tiende a ser un poco más baja, por eso enfocamos mucho de nuestros esfuerzos en eso y cuando nos los encontramos nos llamamos todos los doctores que estamos aquí presentes para ir ayudando a la paciente a embarcar en eso. Pues para eso hemos desarrollado ya unas terapias muy novedosas, particularmente lo que es la inmunoterapia, que ha llegado nuevo al mercado en los otros tumores, ha sido revolucionario, donde hemos curado pacientes de melanoma estadio 4, una cosa antes que ni se podía ni imaginar y ahora está entrando en cáncer de seno y pronto esperamos aprobaciones por el FDA adicionales, ¿verdad? Para tratar de mover estas terapias antes en la etapa del diagnóstico de los pacientes y de hecho casualmente hoy mismo estoy empezando una paciente en inmunoterapia para seno con la ayuda de su plan médico y del grupo de apoyo que ayuda a los planes médicos porque no se ha aprobado pero nos lo están ayudando a traer al mercado antes de la aprobación ya con unos permisos especiales que tenemos para ayudar a estas pacientes de alto riesgo y de alto estadio más avanzado. Estas son noticias muy alentadoras, doctor, y de todas las entrevistas que he hecho durante esta semana sobre el tema de cáncer de seno me parece que esa quizás es la noticia más positiva de todas las que he podido conocer durante esta semana porque como usted señala hay casos que llegan tarde a la oficina del médico sobre todo porque en Puerto Rico hemos pasado muchos desastres uno detrás del otro la María después de los terremotos la crisis económica y ahora lo de la pandemia así que vamos a poder salvar muchas vidas con eso que usted está mencionando no sé si alguna de ustedes quisiera comentar sobre las oportunidades que hay ahora de sobrevida por el acercamiento que tienen ustedes muy novedoso a veces como diseñado específicamente para el paciente y su condición Bueno, yo te voy a hacer una historia cortita cuando estábamos en la pandemia en el momento del lockdown creo que estábamos en el momento del lockdown me llama un compañero que tiene esta mujer lactando con un tumor palpable con una masa palpable le vamos a la oficina le hicimos la biopsia le hicimos el diagnóstico es paciente del doctor Baye Bayesillo y yo creo que le hicimos el diagnóstico como en cuatro días y ya ella en cinco días tenía un plan y una era un triple negative de esos que él dice bien agresivo y ya entre en una semana ya esa mujer que tenía un bebé lactando ya tenía un plan tenía tratamiento y eso yo creo que es por lo menos Jania yo soy yo lo que queremos nuestra función es hacer ese diagnóstico y llevarla a las mejores manos para que esa mujer tenga un plan tenga esperanza y se cure y eso pues con eso te dejo el apoyo que le podemos dar y hasta ahí si no pueden pagar el medicamento sociedad tiene dinero su sanguicómen recoge dinero para poder ayudar a estas pacientes dándole apoyo tanto económico como psicológico para que ellas puedan pasar por este proceso ¿Alguno o alguna de ustedes quisiéramos hablar? Bueno yo creo que en verdad sobre lo que dijo la doctora Méndez que los radiólogos ¿verdad? muchas veces las pacientes somos las radiólogos somos el portal de entrada de las pacientes ¿verdad? y es importante que los pacientes empiecen a reconocer que somos un equipo multidisciplinario ¿verdad? que no solamente el radiólogo no vive en una islita y el oncólogo en otra y el cirujano en otra sino que realmente nosotros como dijo el doctor Báez ¿verdad? anteriormente nos comunicamos todos inclusive ¿verdad? como ha dicho hemos dicho en varias ocasiones pues el apoyo psicológico es bien importante el apoyo del oncólogo del cirujano del psiquiatra inclusive ¿verdad? que hay evaluaciones que se hacen inclusive antes de la cirugía todas esas cosas pues es importante que la paciente esté consciente de que estamos todos en el mismo barco y estamos todos trabajando para el bienestar y la sobrevida ¿verdad? para lograr una sobrevida óptima en cada paciente doctora Ramos no yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo y más importante también recalcar que una vez el paciente entra en un tratamiento y ya tiene su plan ser adherente y no perderse en el sistema también es súper importante porque a veces tenemos situaciones personales de trabajo o del mismo tratamiento que nos descarrilan un poquito de ese plan y es bien frustrante cuando tenemos un plan que tiene una buena meta al final y perdernos porque no podemos ser adherentes pues es lo que queremos evitar así que yo creo que es bien importante no solamente la comunicación sino que sepan que hay recursos que están para usarse y que comunicándonos tanto los pacientes con nosotros como nosotros entre nosotros mismos pues llegamos a la meta común yo sé que cada tratamiento es individual tan individual como el cáncer y como el individuo ¿verdad? pero tengo aquí algunas preguntas que estoy segura son preguntas puntuales sobre el proceso de radioterapia ¿verdad? si todas son candidatas a radioterapia y si ¿con cuánta frecuencia habría que darlo? no sé si el doctor Baez quisiera abundar sobre ese particular o alguna otra no, perfecto no tenemos radioterapistas en el foro pero pero francamente ¿verdad? yo uso mis enfermeras me relajan de que uso las analogías pero en el caso de aquí pues mira cuando tú cortas ese pollito en el counter de tu cocina y lo echas a cocinar tú limpias ¿verdad? porque aunque no ven nada sabes que queda algo de particularidad ahí y eso puede dar problemita a largo plazo pues lo mismo en el seno ¿verdad? si tú sacas un tumorcito y se queda el seno pues hay que darle radiación porque pueden haber celulitas que se quedan ahí sueltecitas que no se ven en mamografía en maray ni nada pero sabemos que están ahí porque antes no dábamos radiación y volví el mismo cáncer igual que la hierbita de tu patio al frente ¿verdad? pero cuando dan la radiación pues reduce el riesgo de una recurrencia local inclusive en el seno y la axila muchas veces la mujer se puede ahorrar la radiación si se hace una mastectomía donde se extirpa el seno pero estamos tratando de evitar ese tipo de morbididad porque sabemos que el riesgo del infedema que es en el bracito ¿verdad? que se hinchan aumenta mientras más tejido mamario removemos inclusive la axila con los nodulitos linfáticos así que la radiación es una parte de las cuatro modalidades que usamos para combatir el cáncer de seno que es la cirugía la quimioterapia la terapia hormonal y la radiación y sabemos que la radiación es ese armamento que nos ayuda a controlar la enfermedad localmente en el seno y la axila ¿verdad? todas las otras terapias que usamos como la quimioterapia y la inmunoterapia y la terapia endocrina o hormonal es para ayudarnos sistémicamente para el hueso el pulmón hígado todas esas áreas donde le gusta esconderse las celulitas mamarias cancerosas pero la radiación en particular es para reducir ese riesgo de recurrencia local tenemos unos protocolos más extendidos que otros unos más concentraditos y todo depende del estadio ¿verdad? un estadio uno es una cosita más pequeña podemos hacer una radiación un poquito más enfocada pero un cáncer estadio tres pues quiere decir que tenía nódulos en la axila positiva a veces nódulos aquí en el área claviculares y hay que ampliar ese campo de radiación pues claro está hay que darlo más veces y por tiempo más prolongado doctor ¿estos tratamientos afectan la fertilidad de la mujer? pues mira naturalmente como hablaba al principio estos tumores la gran mayoría de ellos se nutren del estrógeno de la mujer y pues claramente si hay que eliminar el estrógeno de la mujer pues claro afecta la fertilidad y por otro lado lo que es quimioterapia que oye por ponerlo en arroyo y habichuelas son unos venenos para la célula cancerosa pues naturalmente pues hay hay un daño colateral a otras células que se estén replicando en el cuerpo humano y pues uno de esos es las células de los barrios que están replicando y esos folículos están desarrollándose cogen un poquito de ese veneno y pues sufren y pues las mujeres jóvenes que requieren quimioterapia pueden ver la fertilidad afectada y tenemos lamentablemente tenemos pacientes jóvenes que no han tenido hijos y tengo varias y que espero que me estén escuchando ¿verdad? porque conocen todas estas conversaciones que hemos tenido las mandamos a especialistas de fertilidad les preservamos los óvulos las ponemos en supresión ovárica durante la quimioterapia para que ese ovario no coja quimioterapia y les preservamos la fertilidad con un nivel de 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 suceso ¿verdad? bastante bueno de éxito y y podemos llevar a estas mujeres a a tener hijos después de terminar sus tratamientos a unos años después claro está porque hay una zona de peligro donde hay que mantener esos niveles de estrógeno bajitos pero cuando acaba esa zona de peligro pues si nos nos tiramos un poquito a los hondos cuando las ayudamos a caer en cinta pero son celebraciones que tenemos bien bonitas me está dando escalofrío de pensarlo pero son estos hijos que ponemos en las paredes porque ese es el bebito de mi pacientita de cáncer de seno y la llevamos a esa meta y se puede hacer ¿verdad? se puede preservar la fertilidad y se puede caer en cinta después del tratamiento lo que usted señala doctor indica que cada vez y no sé si alguna otra quisiera comentar que cada vez son más jóvenes las afectadas por cáncer de seno ¿o no? Yo puedo indagar ¿verdad? Yo puedo hablar yo en mi opinión personal estamos viendo un enriquecimiento de las mutaciones asociadas al cáncer de seno como lo son el BRCA1 o BRCA2 naturalmente vivimos todos en una isla compartimos un pool de genes donde donde pues se está viendo un enriquecimiento de esos genes pero estamos haciendo una batalla bien linda donde estamos tratando de identificarlos antes de que estas pacientitas lleguen a tener hijos para tratar de ayudarlas a tomar decisiones y hasta lo que es el futuro ¿verdad? que es la fertilización en vitro en pacientes que tengan mutaciones genéticas para evitar que pasen ese gen a sus hijos pero en cuanto a las mujeres más jóvenes la doctora Méndez y la doctora López pues están en esa frontera donde las ven y tienen que tener esas discusiones iniciales y no me puedo imaginar lo difícil que les debe ser a ellas porque ya me llegan a mí con un poquito de coaching como decir por la labor que ellas hacen perdón una de las cosas verdad para tratar de darle un enfoque un poco más en el lado positivo de las cosas es que lo que estamos haciendo de llevar esta campaña de concientización de información de empoderar a las mujeres a que conozcan cuál es su riesgo lo que hemos hablado para que sepan cuál es el seguimiento apropiado que deben tener estas mujeres ¿verdad? y que sepan que el tratamiento no es una solución para todos los casos ¿verdad? hay tratamientos como el doctor Báez estaba diciendo ahorita hay cánceres que se van a beneficiar de dar quimio pero no todos los cánceres necesitan quimioterapia si usted es una paciente que prefiere remover todo el seno aunque tiene que estar consciente de cuáles son las complicaciones de ese tipo de cirugía pero es una alternativa si no quiere recibir radiación no tiene que vivir sin senos tampoco usted puede hacerse una mastectomía y si lo elige puede hacerse una reconstrucción así que es todo es cuestión de comenzar esta conversación con las mujeres para que sepan cuál es su historial para que sepan cuándo deben irse a empezar a chequear para que sepan cuáles son las alternativas de tratamiento una vez se diagnostica el cáncer y que puedan tomar control ¿verdad? de su tratamiento y de lo que quieren lograr más adelante en su vida porque nada está fuera de la mesa inclusive como dice el doctor quedar embarazada y tener hijos después de un diagnóstico de cáncer de seno es posible pero tenemos que tener esta conversación y tenemos que llegar a un acuerdo para poder ayudar a los pacientes yo creo que lo que pasa es que uno está en una práctica de alto riesgo por lo menos yo y Jan y la verdad donde nos llegan muchas mujeres con hallazgos para nosotros evaluarlas y por eso quizás estamos viendo pacientes más jóvenes aparte de que con la concienciación y la alerta que se está haciendo pues las mujeres están haciendo su mamografía desde los 40 a 35 lo mismo que dice Jania el comenzar ya la discusión de que si tu mamá tu hermana tiene un fuerte historial familiar de cáncer de seno ya los médicos los ginecólogos ¿verdad? y los médicos generalistas que ven estas pacientes están enviando a estas pacientes antes hacerse su mamografía para nosotros poder entonces trabajar con ella y hacerle unos estudios personalizados como dice Jania que sean dirigidos a su riesgo y por eso yo creo que quizás estamos viendo estos tumores quizás en pacientes más jóvenes las estadísticas pues no las tenemos o sea no no te puedo decir estadísticamente que si hay más pacientes jóvenes que hayan quitado es anecdotal realmente por lo que te estoy hablando claro no hemos hablado quizás de cuando comenzar a hacerse ese cernimiento y los pasos ¿verdad? porque también está el autoexamen ¿desde qué edad doctora Ramos tenemos ya las mujeres que empezar a atender esa parte de nuestro cuerpo y estar bien atentos? Bueno yo no soy médico primario ¿verdad? pero los ginecólogos siempre que luego el autoexamen es muy importante que siempre que ya uno va al ginecólogo ellos siempre van a hacer esa evaluación inicial pero no podemos esperar a que un profesional de la salud lo haga siempre tenemos que conocer el autoexamen y ya una vez una persona de 18 años o más entra en todos estos análisis pueden conocer lo que es el autoexamen realizarlo y buscar ayuda si así fuera necesario el cáncer de seno no es como por ejemplo el cáncer de colon que tiene una edad o el cáncer aquí la detección temprana requiere que conozcamos del tema por eso la doctora López hace tanto énfasis con conocer nuestra familia porque el riesgo de nuestra familia se convierte en nuestro riesgo y cada vez mientras más jóvenes lo conozcamos más jóvenes podemos buscar ayuda claro y sobre todo porque en Puerto Rico también existen las pruebas de esternimiento como para por ejemplo detectar el gen en el caso de que pues haya historial familiar que pueda ayudar quizás a esa mujer tomar la decisión si es que quiere la mastectomía como en el caso ¿verdad? de la actriz de Hollywood Angelina Jolie quien tomó la decisión ¿verdad? por su historial familiar que a mucha gente le sorprendió pero como dice también la doctora López pues después de esa mastectomía hay cirugía si uno opta por eso para poder reconstruir el área del seno no sé si alguien quisiera la doctora Ramos hace buen punto si puedo que las guías que tenemos cambian ¿verdad? hoy puede ser 40 años mañana es 35 dependiendo de la información que vayamos aprendiendo con el tiempo pero lo que dice la doctora López es crítico ¿verdad? es conocer ese riesgo de la familia para tratar de identificar cuándo es el punto ideal para el paciente así que siempre caemos en esa trampita de ponerle una edad y eso puede hacerle daño a muchos pacientes porque pueden decir mami tuvo cáncer de seno a los 30 años pero no me la tengo que hacer hasta los 40 porque eso es lo que dicen las guías y ese es el error ¿verdad? así que yo creo que ponerle una edad donde se supone que te toque pues nos ayuda para que el plan médico te la cubra y para tratarle a niveles de salud pública pues establecer una guía para ayudar a ciertos pacientes que oye llegué a esa edad déjame hacérmela pero claro está que la importancia ya hoy en día en el 2020 es tratar de identificar y poder ¿verdad? cuantificar ese riesgo y ya tenemos las herramientas para hacer eso lo que pasa es que es una labor increíble para serte bien honesta porque yo lo hago y son conversaciones de 30, 40 minutos con pacientes que no tienen cáncer y después tengo una salita espera con 10 pacientes con cáncer pues mira es difícil buscar el tiempo para esas pacientes pero estamos creando en el centro comprensivo una clínica de alto riesgo precisamente para esto y en mi propia práctica privada estamos tratando de crear ya una clínica específicamente para que la mujer pueda ir a asesorarse de su riesgo e identificar cuándo es esa fecha donde me tengo que hacer mi prueba de discernimiento y eso incluye pues colon piel todas las cositas que ya sabemos que hay que estar evaluando porque son cosas prevenibles y si podemos prevenir antes de tener que tratar pues preferimos eso 100% claro pero hemos hablado también de otros factores de riesgo que afectan no solamente para este caso sino prácticamente para toda la salud como lo podría hacer digamos el fumar ¿qué otros factores de riesgo hay? oye la lista es un poquito larga pero si fuéramos a enfocarnos en el orden de prioridad pues claro está que el historial familiar es primordial el fumar es primordial el estar sobrepeso es primordial y hay varios otros el tratar de evitar el sol aunque no lo creas y el ejercicio también son todas esas cositas porque acuérdate que como hablé al principio el estrógeno es crítico la exposición continua a estrógeno es lo que aumenta el riesgo de cáncer de seno por eso el caer embarazada es protectivo el lactar es protectivo así que si lo si lo pones en conversa pues el el no tener hijos es un factor de riesgo porque tienes estrógeno todo el tiempo expuesto al tejido mamario entonces pues el en ese caso pues por eso tratamos de identificar todos esos factores de riesgo y tratar de hacer ciertas intervenciones para mitigar eso y podemos cuantificarle el riesgo a una mujer ya y decirle oye tú eres de alto riesgo de hecho tú eres candidata para unos unos tratamientos de quimoprevención y la palabra no le hace justicia porque no es quimioterapia son terapias hormonales con pastillas donde les reducimos el riesgo de un cáncer de seno a mujeres que no tienen cáncer de seno y el rule of thumb es que te lo reduce por la mitad así que si tu riesgo de cáncer de seno es un 3% en los próximos 5 años pero 20% en tu vida pues te podemos reducir eso por por el 50% y eso y eso es significativo porque a nivel de salud pública si yo le ofrezco ese tratamiento a 100 mujeres que su riesgo era 20% pues de 20% que le iba a dar 20 mujeres que le iba a dar cáncer pues ya 10 no le va a dar así que con la reducción no solamente o sea el aumento en sobrevivencia y calidad de vida pero la reducción también el costo para esa familia el costo económico para el aparato de salud pública me parece que es una situación excelente ¿verdad? ese acercamiento que ya usted señala lo están desarrollando en el centro comprensivo de cáncer sí y yo creo que somos los primeros porque es el primer centro comprensivo que le viene siguiendo los pasos a los centros comprensivos grandes de Estados Unidos que estamos emulando el comportamiento que hemos aprendido los que los que hemos tenido el privilegio de entrenar en esos centros pero claro está que eso pronto llegará a la práctica privada también donde ya el oncólogo pueda separar cierto tiempo a la semana para estas pacientitas de alto riesgo pues no sé si quisieran añadir o se me haya creado algún otro aspecto que habíamos acordado tocar durante este foro así que pues voy a comenzar la ronda con la doctora Méndez yo creo que hemos tocado ahí todo lo más importante lo único que tendría que añadir a base de lo que está diciendo el doctor es que a nosotros los radiólogos nosotros tenemos que calcular cuántas mamografías son posibles tenemos que hacer unos cálculos anuales y hoy en día se está incorporando esos programas el calcular el riesgo de la paciente en una cosa que se llama el mammography information system que por ley tenemos que tener así que yo creo que lo que dice esto va a llegar a todas las prácticas desde la mamografía de cernimiento vamos a poder empezar a hablar del tema y poder decirle a esta paciente mira tu riesgo es alto vete a ver a un oncólogo para que te pueda trabajar eso sí se está empezando a hacer en las prácticas privadas se está empezando a hacer en varias prácticas privadas por lo menos en el centro donde yo trabajo se está empezando a establecer este tipo de data la estamos empezando a establecer ahora este mes todavía no lo estábamos haciendo pero lo vamos a hacer y yo creo que hay muchos programas que sí ya lo están haciendo dentro del resultado de tu mamografía y está empezando a llegarle a las mujeres esta data lo que importante es que el médico que la reciba pues sepa interpretarla y siempre ayudar a esta paciente a llegar a unas manos expertas que la pueda ayudar con esta información para ver qué va a hacer con ello sí doctora López mira en términos de riesgo quería añadir dos cositas bien importantes que hay veces que se nos escapa verdad que no solamente es cáncer de seno que cuando uno habla de un aumento en riesgo son cánceres de páncreas gástricos próstata melanoma si usted tiene un historial familiar de que tiene mucha gente en su familia que tiene alguno de estos cánceres pues eso debe ir una banderita roja para comenzar esta conversación porque es cuestión de tiempo en que sea un cáncer de seno importante verdad que aunque el 1% de los cánceres solamente son en hombres pues tampoco los hombres no están exentos y si los hombres se sienten algo o tienen alguna normalidad en su pecho es importante que busquen ayuda y por último pacientes que hayan tenido radiación al pecho antes de los 30 años de los 10 a los 30 años verdad pacientes que tienen por ejemplo linfoma que reciben tratamiento de radiación están a mayor riesgo y entonces hay pacientes que dicen no pues yo no no es que yo no tengo ningún tipo verdad cáncer de mama ni de ovario pero si se han recibido radiación pues esos son otros factores de riesgo que tenemos que tomar en consideración y que los hacen ya estar en un bracket más alto de riesgo así que verdad importantísimo ahorita hablábamos de las edades yo siempre digo a los pacientes por lo menos desde los 20 años de edad usted tiene que empezar a conocer cómo es su seno y tiene que comenzar a conocer su riesgo porque hay tratamientos de cernimiento el cernimiento puede empezar tan temprano como los 30 años o antes si usted tiene un historial familiar de su hermana o su mamá o verdad sus hijos que han tenido un cáncer bien temprano así que ojo con toda la historia del familiar si no lo sabe comienza a preguntar es hora de comenzar a contar la familia doctora Ramos nada quisiera solamente añadir que pues en el centro comprensivo estamos para servirles el apoyo que le podemos dar a la familia y a los pacientes es dependiente de cuánto nos procuren o sea que es bien importante que tanto seamos bien proactivos en llevar el mensaje pero que los pacientes también sean proactivos en buscar todos los recursos que tenemos disponibles para ello hablamos de servicios de salud y a veces no olvidamos que son servicios de salud porque la salud es holística son muchas cosas en el centro también pues trabajan con los problemas económicos que quizás enfrenta la paciente y su familia los problemas espirituales y de relaciones familiar porque cuando hay una enfermedad de ese tipo pues a veces puede ser complicar la relación familiar sí como le hablé como mencioné ahorita somos un equipo multidisciplinario el equipo multidisciplinario está compuesto por psicólogos trabajador social manejador de casos hay capellanes también que ahora con el COVID están un poquito virtual y eso pues no es el mismo pero sí están disponibles y seguimos buscando alternativas porque la meta de un equipo como el nuestro es apoyar al paciente apoyar la familia y sobre todo que llevemos al paciente a ser adherente a su tratamiento pues finalizamos con el doctor este foro quizás con algún llamado a pacientes a las mujeres que estemos alertas a nuestro cuerpo y que busquemos la información donde los profesionales que son los que saben los oncólogos nuestros radiólogos quizás hasta el médico primario te quedó muy bien pero le añado que aprecio la labor de mis colegas dentro de lo que es la radiografía llevar esa primera línea de ataque ante esta enfermedad tan horrífica que si se puede encontrar en esas lesiones precancerosas como es el lunar del melanoma pues estamos buscando el lunar queremos sacarlo antes de que nos dé problemita y también la doctora Ramos sabemos que en Puerto Rico hemos sido un poquito lentos en lo que es el apoyo y el palliative care en la oncología pero aprecio su vanguardia ante este trayendo estos servicios a Puerto Rico y la verdad es que le exhortamos a las mujeres que busquen ayuda al final del día es un órgano que nos ayuda en ciertos momentos de la vida con la fertilidad y la lactación y todo lo demás pero a veces llega un punto donde el riesgo de mantenerlo es tan alto o hasta el riesgo de que te de que te de un cancercito sea tan alto tratar de conocer cuál es ese riesgo y tratar de hacer las intervenciones que tenemos disponibles tanto por sentimiento pero también por preventivo que puede ser tan sencillo como oye vamos a hacer ejercicio y caminar y bajarle peso hasta llegar a un punto donde estamos ofreciendo terapia para prevenir el cáncer de seno así que siempre hay opciones y siempre hay un campo por seguir ¿verdad? por aumentar la exposición a los pacientes a las imágenes y a los oncólogos y a los profesionales de la oncología y sobre todo espacio para continuar conversando como dice la doctora López la doctora Ramos y también la doctora Méndez hay que seguir hablando del tema ¿verdad? y trayendo a la conversación más profesionales y más pacientes también que compartan su experiencia así que muchísimas gracias ha sido un placer conversar con ustedes esta noche y ya al finalizar esta semana créanme he aprendido muchísimo sobre el tema y ya he descubierto ¿verdad? que Puerto Rico ciertamente está a la vanguardia o camino ¿verdad? a tener los recursos y los servicios que tiene un país de primer mundo por lo menos en este tema así que para mí como periodista pues es un gran descubrimiento en tiempos en que siempre hay tantas malas noticias pues que por lo menos hay esos rayos de esperanza muchísimas gracias 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 ¡Gracias!